En Chile, una manifestación estudiantil que según los organizadores reunió a unas 80.000 personas, vamos a ver las imágenes, terminó finalmente con enfrentamientos con la policía de ese país. Estas son las imágenes de lo que ocurre o de lo que ocurrió en Chile. Así es, fue durante una manifestación de estudiantes chilenos que salieron a protestar a las calles de Santiago y otras ciudades para exigir al gobierno que cumpla su promesa de reformar la educación para mejorar su calidad y hacerla gratuita en todos los niveles. Las organizaciones estudiantiles y de profesores convocaron a la marcha para que las reformas que el gobierno ya ha ingresado al Congreso, que ponen fira al lucro a la selección de alumnos y al copago por parte de los padres en los colegios subvencionados, no sean mediatizadas por negociaciones entre distintos sectores políticos. Hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Tuvieron que entrar a actuar debido a que esto se desbordó. Estas son imágenes casi características, diré, María Teresa, en Chile, de las manifestaciones que protagonizan estudiantes secundarios y estudiantes universitarios cada vez que salen a las calles a reivindicar, sobre todo, gratuidad en la educación, ¿verdad? Es su principal objetivo. Pero reformas también en los planes académicos. Claro, sobre todo, de acuerdo a lo que estuve leyendo, los padres, de igual forma, tienen que pagar. Algunos aspectos relacionados con la educación son muy cuestionados también. Y tenemos que mencionar, Oscar, que esta es la quinta protesta del año. Sí, la quinta protesta del año, sin duda. Gracias.